Aquí estoy después de la misa saludando a todos y bendiciendo a todos. Ok. Tenga. Ok. Bienvenido. Me gusta de verlo. El que tenía está encima del altar. ¿Le puedes traer? Ok. Vamos a comprarlo. El pan es gratis para que coman. Ustedes. Es gratis. Ella está ocupada. Ella no puede hacer eso. Ahorita el raben es alguien que le hable a alguien. Alguien más ahorita te toma la palabra. Tú nomás enfócate en mi teléfono. Y no hables porque se escucha todo. Buenos días. Me gusta de verla. Bienvenida. Sí. Que Dios la bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ella está ocupada. Ok. Ahorita... Sí. La bendiga. Permítame tantito. ¿Usted quería una foto? Sí. Ven, yo te tomo un selfie. No te preocupes. Yo te la tomo. ¿Sí? O él te la tomo. ¿Voy a tomar una vez? Sí, claro. Todos nos ayudamos uno al otro. ¿Papá? 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 Dios la bendiga Dios la bendiga gracias por venir buenos días que Dios los bendiga el pan es gratis el pan es gratis hola que gusto de verlas gracias encantado ya los he visto si es la segunda vez que nos vemos a verte por el post paquete ah perfecto te ha servido el paquete muchísimo gracias a Dios se mencionaron con nosotros le van 25 años ya de casarme ah porque me puso el cuerno en enero pero a eso me trajo a verte la primera vez denle del paquete para que se le quite los coscolinos por eso vine por el paquete y gracias a Dios que estamos para celebrar los 25 años ay que bien que Dios los siga bendiciendo fortaleciendo como matrimonio quitándoles todos los malos deseos las malas vibras mala energía amén amén gracias Padre te veo nuevamente ponle debajo del colchón una medalla de San Benito gracias hasta luego gracias gracias agarren panes gratis hasta llévate para la casa muy fabuloso es muy bueno hola hola sí bendito Dios hola 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 y a usted alguien una bendición gracias por venir bienvenidos hi hi ayer retrasimos un presente de Monterrey de México oh fabuloso a quien se lo dieron a Julissa a Stacy ok ella me lo va a dar sí ok hola muchas gracias Padre Dios me lo bendiga igualmente Dios los bendiga gracias disfruten Las Vegas ya ya nos vamos oh mañana hoy ahorita mismo ya nos vamos a el avión muchas gracias ¿tienen Uber? si ahorita pedimos Uber ok perfecto gracias gracias buen viaje gracias ¿hay vuelos directos a Monterrey? si oh ¿en qué? ¿Volares? viva viva el Omos oh ok el Polaris es muy nascuache se cobran de todo hasta para ir al baño ay es horrible oh sí ahorita tengo este nomás pero después se lo doy gracias la extrañamos ayer ¿sabe? yo sé no yo sé pero nomás le digo que la extrañamos vale hola buen día encantado bienvenido claro Dios Todopoderoso los rellene de mucha bendición y fortaleza ¿quieren? el pan es gratis ok muchas gracias sí 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 ella tiene hambre la tiene es desnutrida el día que es largo te lo he beso ok gracias de nada hola buenos días qué gusto de verte amén ¿tienes el paquete? sí ahí te pones el aceite ok y en este paquete está el agua bendita de Lourdes igualmente ¿quieres una foto? ok ¿se tomó? está bien hoy ahorita sí que Dios la bendiga ok sí buenos días ¿quieres una foto? ok y una bendición amén voltea ok que Dios te bendiga el pan es gratis muchas gracias el pan es gratis buenos días claro corteaje a ver vamos encantado bienvenidos consumieron consumieron de algo consumieron de algo consuman con gusto bendiciones y busca de verlos Dios los bendiga gracias ¿tienen una foto? sí sí ¿salió? ¿salió? sí ok fabuloso igualmente gracias por venir buenos días buenos días qué gusto encantado bienvenida sí sí claro igualmente encantado encantado muchas gracias delé del paquete volteate para la foto dos que Dios los bendiga Dios los bendiga gracias por venir ya tienen el paquete ¿ya tienen el paquete para que le den? sí ¿dónde? ¿dónde lo agarré? aquí ahí está la cola ahí está la cola gracias ok sí buen día encantado bienvenido el gusto es mío ¿salió? ¿salió? ok gracias por venir bienvenido bienvenido buenos días buenos días encantado 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 buenos días estamos un poquito atrasados nosotros hay mucha gente ok si quieres una foto nos tomamos una foto ok no puedo tener conversaciones por teléfono ahorita si te esperas después puedo pero no no es una, dos y tres no es justo para los demás gracias si te quedas con mucho gusto ok sí gracias bienvenido gracias por venir bienvenido ¿quieres una foto? sí sáquele una foto no, 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 no no, no, no que no la tome los tres no la puede, no me la tome los tres no, no no, no ¿cómo es? una, dos, tres sí que Dios los bendiga sí Dios los bendiga gracias por venir encantado bienvenidos encantado gracias por estar aquí bienvenidos gustan una foto ok Arturo les puedes tomar una foto por favor vengan ok que Dios los bendiga nos va a estar viendo primero ¿le has dado del paquete? no has escuchado del paquete entonces espera ah 谢谢 mira bueno espera espérense también que Dios los bendiga en el daquete en el joven z bueno gracias sí m m m dari pide hablar con Julissa porque es la experta en eso y yo la he instruido a ella que es lo que tiene que ve allá ahorita espérense ahorita primero estoy saludando y después buenos días igualmente encantado encantado, bienvenidos tu regalo chiquito sonría la cámara sonría la cámara pero los presentes más grandes llegan en paquetes chiquitos ¿verdad que sí? ay gracias hasta las uñas y todo que los hiciste wow oh sí ay qué bien bienvenidos el pan es gratis come pan es gratis es gratis buenos días Dios la bendiga ¿quieren una foto? ok volteese para que se vea ok que Dios la bendiga Dios la bendiga gracias por venir aquí tiene su casa aquí tiene su casa ¿está acomodado? ya ya no podemos más ah tú me viste bailando en el facebook la chona la chona la chona me viste bailar la chona me viste bailar la chona y tiene el paquete use el paquete por favor amén esa es la actitud ella dijo con eso me voy a sanar cuando tienes esa actitud vas a estar bien déjenme su nombre de ella para que yo pueda pedir por ella ok buenos días y qué te pasa qué trae tu esposa mira tu boca qué bonito bienvenida ya siente Dios aquí estás ok con esos tacones me dejan el nombre de su ok sí el nombre de tu hijo déjame ok el nombre te prometo que voy a orar por él no me voy a olvidar de ti nunca y de ti tampoco nunca de marco bienvenido bienvenido de sonoma de sonoma cuánto tiempo tienen viviendo allá 25 años wow y no me acuerdan cuando era yo sacerdote en Napa también trabajan en una guainería no pues bienvenidos que Dios los bendiga bienvenidos bienvenidos gracias por venir ah encantado encantado yo gracias por venir ¿quieren una foto? ok que Dios los bendiga bienvenida el pan es gratis también para que se para que se lleven el pan coman el pan ok no me dejen con el pan pasé por por la panadería en la mañana para traerles ok para que no se desmayen ok gracias ¿tienes el pan? oh traes novia polaca oh wow me gusto de verlo bienvenido encantado ahora júntense un poquito para tomar la foto que Dios los bendiga Dios los bendiga gracias gracias bienvenido 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 que Dios los bendiga bienvenido bienvenido él viene de Guadalajara de Guadalajara a por la de Guadalajara que bien ponte la foto mi hija es Saúl y pareja oh ponte la foto tu novia ponte la foto oh ponte la foto tu novia yo ya me tomé fotos con él pero ahorita me tomo una con ella porque no no me agarres conmigo quieres una conmigo si porque vienes de Guadalajara porque tu agárrala en la casa no abrásela ya está si ahí lo puedes agarrar todo lo que quiere decir yo compro dos yo compro paquetes oh si y vives en Guadalajara si oh te amo vamos que hay mucha gente si en Ajijic no en Zapopal en Zapopal en Zapopal si me encanta Zapopal está bien bonito antes de irme vengo tienes casa si oh antes de irme vengo otra vez y nos vamos y cuánto tiempo tienes con él casi dos años dos años no no pues que bien que les vaya bien pues el día amable y grande por lo que y el pan comes pan o estás a dieta no no estoy a dieta pero es como que no este no se me tomó ahorita pero te agradezco a todas doneras ¿sabes? dale un beso dale un beso un beso padre para que le doy permiso tú eres su novio tú dale el beso no yo le doy permiso le doy un beso ya la besé otra besa la prueba ok ok es que no quiero que te pongas celoso no le doy permiso no vas a dar malas interpretaciones bueno que tengas un beso y lo veo antes de regresar ok ¿sale? cuánto tiempo te van a quedar tres semanas qué bonito te habla mi amor y todo ¿verdad que sí? mi amor te has ganado la lote por supuesto para que hay muchas cosas no 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 son muy muy chidos ellos muy curiosos que Dios los bendiga vamos cuídala mucho ok si la estoy cuidando nomás que escúchame vamos ponen un multito a mí la madre ok cuídala mucho cuídala mucho ¿verdad que sí? oh sí cuídala mucho yo le abro la patria escúchame yo le abro la patria ok que Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga amén gracias por venir ¿me quieren foto? yo le abro la patria yo sé yo los he visto que bien que ¿quieres una foto? ven ven mi hija ven ¿quieres aquí? porque tú eres la más importante ok que Dios los bendiga Dios los bendiga gracias bienvenidos bienvenidos claro amén encantado en Rino tienen casinos tienen todo pero no tienen padre Ana no gracias que bien que vienen bienvenidos a Las Vegas muchas gracias que gusto de verla de nuevo oh wow a ver si me queda yo soy muy cabezón pero la voy a cortar poquito si no para tu colección ya lo vi que tenía unos pitos también no si ok bien charro yo soy de Panamá ese es Panamá ese es Panamá que Dios te siga bendiciendo el pan es grande perdón gracias ok si nos sacó una foto ya conmigo ok si buenos días buenos días encantado encantado buenos días bienvenidos si estás enferma si estás enferma te tienes o estás en diálisis ok ¿qué es el paquete? usas el paquete? si ok si lo tengo ok venga para tomarnos una foto volteese para allá para allá gracias gracias y que Dios los bendiga gracias y que Dios los bendiga a todos por parte de mi que Dios los bendiga muchas gracias muchas gracias hola gracias ahí van están en su parroquia oh fabuloso saludenmelo mucho yo fui para allá en sí dije yo hola oh es la que yo le mandé el paquete especialmente te ves re bien oh sí sí yo sé el padre José me está informando de todo sí él me manda mensajes de ti estoy orando por ti estás en mi libro de oraciones gracias de nada gracias se ven bien sí es tu qué sí gracias mi tía o tu tía ok hasta luego ok adiós 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 posee posee para la foto sí posee para la foto arrejúntense 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 Dios los bendiga gracias por venir buenos días qué gusto de verte oh sí qué bien amén bendito Dios qué bien hola buen día si me dejas el nombre de tu familia con pulisa si puedes por favor el padre José dice que ponga en su agenda para tus 25 años si ya lo tengo hablé con él y le dije que me voy a ir porque me dijo que yo le recordara para que no se le olvide no háganle una pachanga con mariachi pero bueno no rasguache para que podamos para que vaya a bailar de la chona de todo sí gracias sí aquí para él un buen día oh bienvenida hi tienes epilepsia ok que Dios todopoderoso dérame su bendición sanador amén dele del paquete sí o le dieron visa tiene que no se venga con coyote qué oh yo estoy dile a mi mamá que sea más agradecida Nosotros vivimos una vida muy suertida, además queremos más y más. Si somos abuelos y también tienen como la misma manera. Yo también lo digo a ustedes que necesitamos trabajar en eso. Es de esta manera que nos dijeron y que estamos haciendo el mundo. A mucho gusto. Si, se pelea contigo. Peleamos como siempre. Como un hijo o un mamá, lo pequeño. Eso no da problema porque no se ha llegado a Dios. Y mi mamá, como le dio, está viendo sus vidas y es todo. A mi hijo vamos a ir. Dios, ha estado viendo a mi mujer que nunca ha venido aquí. Pero luego, gracias y lo agradecemos muy mucho de tu mano. No, pues que bien, bienvenidos. Estoy muy feliz. Agarren pan, hasta para el camino. Es gratis. Ahí, deja su número con Julissa y yo le voy a marcar. ¿Ok? Sí. Julisita, va a atender a esta señora en especial, ¿ok? Está bien. ¿Es un número de mis? Sí. Yo tengo WhatsApp. Sí. No hay problema. ¿Tu hermana tiene WhatsApp? Sí. Yo le voy a marcar, por WhatsApp, que no lo desconecten. ¿A ver? ¿Ok? ¿Puedo hacer palabras? ¿Puedo hacer palabras? Gracias, mi amor. Sí, de nada. Dios los bendiga. Agarren pan para el camino. Es gratis. Amén. ¿Ok? Es gratis el pan. ¿Pandé? Sí. Sin pausa, pero sin prisa. Sí. Buen día. Buen día. Buen día. Gusto de verlos. Gusto para la foto. Sí. Sí, que Dios los bendiga. Ok. Deja sus nombres allá con pulisa. Sí. Sí, por favor. Ok. Buenos días. Bienvenidos. Bienvenida. ¿Quiere una foto? Gusto para la foto. Gracias. ¿Es tuya? Sí. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Wow! todo todo lo voy a que le bendiga todo mi bendición cae en todo el cuerpo cuando le bendizco así es el todo no tengo que tocar todo quedó bien bendecida guau qué hermosura dios les dio también te voy a bendecir vas bien bendecida cuando te bendizco aquí te cae en todo el cuerpo porque hay alguna gente que quiere que yo les toque todo buenos días yo le traigo a donar unos 100 boletos para todas si hable con julissa ok ok me permite tomarme una foto con usted la verdad está mi verdad caballero del renglón ella le explica todo a ella por favor y ella me comunica todo y para que vaya usted al circo le dice a ella porque ella me hace las cipas gracias padre, un placer conocerlo, muy fuerte con permiso hola, es su nieto guau que hermoso, me encanta cámara que lindo rápido la foto porque se quiere salir ya está la foto ya está la foto que hermoso tiene mucha fuerza sin pausa que le dan está carísimo ahorita ok Dios los bendiga ok José y Hortensia gracias gracias miles de gracias claro a tu nombre a la familia Rodríguez la familia Rodríguez a ver Rodríguez ¿Rosríguez qué? carrera carrera a ver a ver hello 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 muchas gracias muchas gracias nos esperamos gracias muchas gracias bienvenido ¿qué tal? bienvenida gracias claro la mejor pose bienvenida sí bienvenida sí claro que sí quiere una foto ok fabuloso yo voy a ir al baño ahorita y voy a regresar porque tomé café y me dan ganas a orinita regreso a orinita a orinita a orinita sí a orinita regreso a oinita